¿A qué sabe este empate? Bueno, el partido no fue para nada fácil, ustedes lo habrán visto. San Luis es un equipo que juega muy bien y bueno, el empate es serio y nosotros lo tenemos que sumar. ¿El gol se da por fin en este torneo? Sí, llegó y bien porque sirve para seguir sumando, así que no, no hemos querido ganarlo, pero bueno, realmente no terminamos de jugar bien y como te decía, el empate no sirve por lo menos para sumar. ¿Nos platicas la jugada del gol? Y el gol estaba al caer, estábamos bien y fue una jugada que se fueron dando algunos rebotes hasta que le quedó al poni, definió cruzado y cuando no retuvo el arquero, llegué yo. ¿Qué le pasó al equipo en el segundo tiempo que perdió el balón? Nada, lo tuvieron ellos, es simple, no lo teníamos nosotros porque ellos lo tenían y lo jugaban muy bien. Es un equipo que juega bien y no hay demasiado para agregar. Nosotros en la situación que nos encontramos, yo creo que el local tenemos que sumar de a tres, pero si nos ponemos a analizar el partido fríamente, yo creo que el empate fue bueno, porque no se jugó como se jugó en Tigres, cometimos varios errores, entonces por eso te digo, la verdad que un sabrá amargo, pero es importante el seguir su mano. ¿De regreso al puerto de Veracruz? Sí, de regreso, fue un partido que era muy importante para nosotros y lo más importante fue que nos llevamos a un buen resultado, porque nosotros pudimos haber merecido llevarnos el partido. ¿A qué te sabe el empate? Nada nos sabe bien, yo creo que pudimos haber aspirado más, creo que manejamos muy bien el partido y pudimos habernos llevado los tres puntos de aquí. Veracruz fue inoperante y esto no lo supieron con aprovechar, ¿no? Por ahí nosotros manejamos más la pelota en vez de profundizar en ocasiones, pero creo que de igual manera tuvimos opciones para anotar. Creo que el empate es bueno, esperemos ganar el día sábado y haremos de 9.7. Veracruz como rival, ¿qué opinión te merece? Creo que nosotros fuimos más que ellos, eso creo que marcó la pauta del partido. Mala noche con el público, ¿no? Eso no importa, yo hago fútbol, yo no me preocupo por el público, si me preocupara por el público no jugaría al fútbol, sino que me dedicaría a otra cosa. ¿Cómo lo tomas esa... la bautiza que pese al público? Una más, voy a otro lugar y me bautizan igual, entonces no me importa. Lo más importante fue que el equipo hizo las cosas bien. Estuvo cerrado y me parece que la diferencia fue que al final ellos, al sacar el delantero, a Ariel González, eso nos facilitó y tuvimos el control del juego. Eso fue la diferencia. En el segundo tiempo, Veracruz echó atrás y el control del Samba fue permanente. Sí, y me parece que tuvimos un poquito de mala suerte, creo que debíamos haber ganado. Eso, el acción a nuestro equipo le complicó bastante a Veracruz, sobre todo el planteamiento de Miguel Herrera. Sí, me gustó, pero no alcanza con jugar bien, hay que ganar. Y yo creo que tuvimos opciones de gol y no pudimos concretar, eso es lo que no me gustó. Habría quitando el pulso a Veracruz en su lucha por la permanencia, sobre todo con los resultados que había tanto de Tigres como de Veracruz. Va a ser muy difícil. Nosotros ya lo vivimos con San Luis y hoy va a ser muy difícil para Veracruz. Está complicado. Hoy se respetó lo que fue San Luis, nos equivocamos en el accionar del juego, pero aún así lo más importante es sumar. Dice el técnico Arias que le facilitaste las cosas sacando a Ariel. No, lo que pasa es que uno buscaba tener mayor posición de la pelota en media cancha y Ariel se me había quedado parado, estacionado arriba y no estaba regresando. Pero bueno, hay veces que los cambios te resultan muy buenos, como el partido pasado, entró el poni, entró el necesario y estrenadamente bien y hoy desafortunadamente Corona no entró al ritmo del partido, a lo que necesitaba. Pero bueno, así piensa uno. Y sí, Corona entró un poquito perdido del ritmo. Ya cuando empezó a agarrar el ritmo, obviamente el partido ya estaba prácticamente acabando. Ya la posición de la pelota era muy poca. Entonces, son las circunstancias que uno piensa. No es que uno le facilite el partido, porque si yo le hubiera dicho que se le facilitó a él con tres penales que no te marcan. Por lo menos uno de los tres. Miguel, por otra parte también, después el cambio de Paco Bravo, ¿no? Sí, no. Digo, yo ya vi al poni un poco cansado, ya no estaba haciendo recorrido y traté de con Paco ganar mucho más en velocidad y pasa lo mismo, ¿no? Digo, por ahí cuando se aceleró dos o tres veces Paco fue para tratar de recuperar la pelota y hacer foul, pero hizo una buena jugada ahí adentro del área. De acá de la banca se ve un jalón muy claro y el árbitro está más cerca, me parece que no la juzga así. Y como digo, uno trata de hacer los cambios para conseguir a lo mejor mayor movilidad o mayor dinamismo, obtener la pelota para que el que entre fresco entre con más ritmo, pero desafortunadamente hoy las circunstancias de mejorar el equipo con relación a los cambios no nos salieron, pero se sigue trabajando para eso. En el caso de Raimondo, ¿procuraste mantener el orden medio campo y defensa? Igual no podía yo poner, digo, sí, al final te tiras a arriesgar con un tipo que tenga la pelota y que sepa y que pueda meter o filtrar un pase de gol, ¿no? O una jugada peligrosa, con esa idea buscamos entrar a Raimondo, pero al final porque tampoco podíamos arriesgar como la gente quería si no teníamos la pelota y en el fútbol se arriesga cuando tienes la pelota, si no la tienes, yo no voy a meter un delantero si no tengo la pelota y perder la media cancha y dejar que el equipo rival te encime todavía más, ¿no? Entonces buscábamos cómo agarrar la pelota con gente de media cancha y bueno, pues al final teníamos que arriesgar para ver si conseguíamos algo en los últimos cinco minutos y por eso sacamos un lateral y pusimos un volante defensivo. ¿Te preocupó tanta llegada del equipo San Luis? Sí, sí me preocupó porque habíamos estado muy sólidos y aún así, bueno, nos mantuvimos sólidos, ¿no? Pero sí me preocupó que nosotros no tuvimos la pelota y le regalamos la iniciativa al rival y ellos estuvieron tratando de llegar, ¿no? ¿Físicamente se cayó el equipo en el segundo tiempo? No, 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 porque mantuvimos el constante de venir nosotros porque dividíamos la pelota e intentábamos salir y otra vez de regreso, ¿no? O sea, físicamente me parece que el equipo hoy sí se sintió bien y lo que digo, además corrimos todo el segundo tiempo atrás de la pelota cuando la teníamos la perdíamos muy rápido y eso fue lo que nos pasó, ¿no? Entonces no vi bien al equipo físicamente, ¿no? Lo que no nos salió fue la táctica que habíamos hablado, ¿no? Y nos equivocamos en eso y no pasa nada, pero igual hay que seguir trabajando, ¿no? No se aprovecha que Pumas le empata al Puebla y que Tigres pierde en esta jornada, ¿no? Pues se aprovecha porque igual seguimos sumando, estamos a tres puntos, a cuatro puntos de Tigres Si hoy nosotros vamos al Estadio Azul a sacar un resultado importante o una victoria más, sería extraordinario sumar siete de nueve Difícil, es difícil Sí, son difíciles, pero no dejamos de pensar en eso La verdad que la semana como sea empezó difícil y hoy llevamos más del 50% de los puntos Entonces me parece que en este momento la idea está clara, ¿no? Hay que seguir sumando a como dé lugar